¿Qué tal amigos? Hoy haremos un vídeo, tutorial, de cómo tocar el solo de KOST. Utilizaremos esta guitarra, una Ibanez S520, afinada en D, en Re. Y, ojalá lo disfruten, y se aprendan bien este solo, que no es muy difícil, pero que suena bastante bien, y es bastante entretenido. Veamos qué tal queda. Bueno, lo primero del solo, sería hacer un hammer-on y un pull-off en la primera cuerda. Pull-off, o sea hammer-ons. Pull-off. Pull-off. Sería en la tercera, en el tercer traste, quinto, y después en el traste cero, o a la I. Lo mismo sería en el séptimo y octavo traste. Y en el octavo y el decimo. Y en el decimo traste, pero en la segunda cuerda se va en el traste. Después hacemos un hammer-on. Yo hago un hammer-on. Y el séptimo, el séptimo traste al noveno y el decimo. Pero vuelvo a tocar, en el décimo traste, esto. Después sería esto, así, como un pull-off, del traste doce al diez. Después sería un power short, pero solamente, si no será una quinta. Si no solamente una octava. O cuatro veces. Sería el diez, el nueve, el siete. Aquí se dan dos veces en el séptimo traste. Después en el quince otra, en el traste diecisiete. Hacemos esto. Después en el quince. y entretención. Trece... Y nueve. De... Y nueve. E... Diez... Y nueve. Tres. Doce... 13 esa sería siempre 17 15 13 15 13 12 12 y el traste 13 pero en la segunda cuerda 15 15 16 18 17 18 18 19 20 20 y eso sería todo Otra parte importante es que parte del riff, un arreglo, que es antes de comenzar el coro, el coro, el solo, que sirve así Del 3 al 7 Pull off Bueno yo puedo hacerlo con cualquier dedo, yo lo hago con este, estoy acostumbrado a un rey de I-R Bueno eso siria todo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!